Y bueno, después de esto, el sábado salió el video de Irina, donde pues básicamente nos contó que fue hackeada, que esto creo que ya lo habíamos platicado de sus historias, donde nos contó que le estaban borrando comentarios que alguien había tenido acceso a su canal. Y aquí es donde, bueno, pues nos cuenta que le mandaron tres presuntos strikes de YouTube y uno de ellos era falso. Y este presunto strike, pues básicamente traía un link. Cuando le das clic en link, pues le das acceso ya sea a tu computadora, a tu Wi-Fi o así al hacker para que pueda entrar a tu red. Y bueno, con ello puedes entrar a tus contraseñas y a tus claves, ¿no? Entonces, al momento que ella sin darse cuenta y sin verificar la autenticidad de ese correo, le da clic y le dio acceso. Y esta persona solo pudo entrar como moderador. Y cuando entra como moderador, pues básicamente lo único que pudo hacer fue bloquear a personas y borrar comentarios. Y no sabemos quiénes son. La verdad es que Irina no confirmó quiénes habían sido, pero casualmente los comentarios que estaban borrando el hacker, al cual, pues al final de cuentas sí le pagaron, porque eso no es de gratis y no lo hace cualquiera. Porque YouTube tiene candados de seguridad muy, muy fuertes y más cuando a youtubers con millones de seguidores los han hackeado, pues obviamente que incrementa la seguridad, ¿no? Y por el otro lado, algo que me parece muy complicado, la verdad, es que he visto hackeos. Por ejemplo, cuando le hackearon el canal a Katie Angel con 14 millones de seguidores, entiendes por qué le hackearon el canal. Entiendes por qué alguien gasta sus recursos, entiendes por qué alguien se toma la molestia de hackear ese tipo de canales. Pero cuando hackean un canal tan chico como el de Irina y cuando se supone que no es relevante, se supone que es una chismosa, que nada más está ahí mintiendo. Por qué alguien se tomaría la molestia de pagarle a un hacker para que entre a su canal y me imagino presuntamente que la intención era borrar el canal. No creo que haya sido nada más borrar comentarios, pero ya que no pudieron, pues empezaron a borrar comentarios presuntamente. Entonces los comentarios que borraron, adivinen cuáles fueron. No van a creer qué comentarios borraron. Este, a ver, alguien, alguien que tenga alguna idea de qué comentarios pudieron llegar a borrar. Irina dijo que el hacker de Estambul, ella lo comprobó. Presuntamente la Geomara y el Tarru pagaron a ese hacker. La intención es clara, no acepta la verdad. Les borraron los comentarios negativos contra Dalis. Este, pienso que a Irina le va a ir mejor. Por esa personita que borró los mensajes fue Mehmet. Borró los comentarios, apoyó Irina en contra de la pareja. Dalis y Mehmet se andan buscando dos enemigas duras de rueda. Vaya que sí, eh. Las dos son de armas tomar. Las dos son de armas tomar. De verdad que sí. Es que los turcos viven de su reputación. Sí, pero también es, eh, si, si vives de tu reputación, pues no hagas cosas que puedan hacer caer tu reputación. No trates de callar a alguien que igual te va a exponer, ¿no? Sí, es de Estambul y pagaron a un hacker tonto sin experiencia. Y bueno, pues al final de cuentas, sí, empezaron a borrar comentarios en contra de ellos. Y no sabemos, no tenemos ni idea quién pueda, quién pueda llegar a ser la persona que pagó a un hacker. Pero, pues, este, como la, como la vez del video, se auto evidencian solos, ¿no? Y Dalis utilizó una foto de su hijo, del hijo de Boliviana en Japón, donde el niño estaba viendo el iPad, estaba viendo un video. Cuando esto sucedió fue cuando Dalis empezó a poner todas las historias acerca del video de Olga. Y Dalis puso algo así como, el niño está impactado con el video, no sé, o hasta el niño está reaccionando, bla, 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 ¿no? La situación es que cuando hay niños en internet sobreexpuestos y toda esta situación, pues no está padre. La verdad es que no está padre, no está padre del lado de los padres, valga la redundancia. El hecho de que agarren a los niños y los expongan en redes sociales, mucho menos está padre que metan a los niños en sus problemas, en sus dramas y en sus polémicas. Y mucho menos está padre que la presunta amiga o la supuesta amiga agarre una foto de tu hijo y ella lo exponga en sus redes sociales para meterlo en un drama de una situación, de un, de, de un drama, de un video no por. O sea, la situación en sí está complicada y dices como, ¿por qué Dalis agarró la foto del niño para atacar a Irina? O sea, no, 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 no lo entiendo, la verdad es que no lo entiendo, pero bueno. La situación es que esa foto, pues, tanto Irina como yo la usamos porque era de, ¿por qué están metiendo a los niños en esto? Con los niños no y siempre lo hemos dicho, ¿no? Así es de que ahora resulta que ahora que explotó la polémica y que Irina utilizó la foto del niño y ahora se fueron en contra de Irina por agarrar al niño de ejemplo y utilizarlo para su video de YouTube, exponiendo esta situación y haciéndole ver al público que ellas son las primeras que agarraron la foto del niño. Ahora resulta que la mamá está atacada, está molesta y no está dando el permiso que se utilice la foto del niño expuesta, el niño sobreexpuesto, al niño que utiliza para sus videos, al niño con el cual presuntamente lucra. Ahora la mamá está enojada, está enojada porque se está utilizando la foto del niño y está haciendo un drama, ¿no? Y ahora resulta que la mamá amenazó porque tiene 500 mil seguidores en TikTok. Ustedes no saben, tiene tantos seguidores en TikTok que nos los va a echar, se los va a echar a Irina y no vamos a poder con su comunidad. Y es de, ay Dios, ay Dios, este, congruencia, poquita congruencia, así nada de congruencia. Es lo único que pedimos, ¿no? No pedimos nada más, no pedimos oenteo común, no pedimos análisis, no pedimos inteligencia, no pedimos nada de eso, solamente poquita congruencia porque me parece absurdo, de verdad me parece absurdo que hayan metido a un niño en este tema cuando, pues lamentablemente en este drama el niño haya salido embarrado y salió solamente la foto, ¿ahora la mamá está atacada? Ay, no, 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 a ver, las leo. Como hizo cierta mexicana con su niña, tal cual, la mujer se quejó con Gina, pero no le permite a su amiga lo meta en un tema horrible. Exactamente, exactamente, este, eso de Boliviana en Japón está feíto, la muy tonta se enojó con Gina cuando Dalis fue la que expuso al chiquito japonés en el drama triplex, sí, totalmente, como hizo cierta mexicana con su niña. Eso es lo que dice Irina, las youtubers latinas se engañan a sus seguidores, aparentan lo que no son y no lo tienen. Están en las redes para generar dinero, para muchas de ellas mantener a los maridos y la chica boliviana tan inteligente se enoja con la persona equivocada totalmente. Eso está fatal y muy reprochable, qué pareja tan incoherente. Uy, cuánto poder, sí, no sabes, 500 mil seguidores en TikTok, de hecho, me dio tanta risa porque Brigitte, la chica de la casa de los famosos, tiene 23 millones de seguidores. Yo no la conocía, me dedico a esto de las redes sociales, siempre estoy buscando temas nuevos, siempre me ponen temas nuevos en el team, siempre me ponen, siempre por una cosa o por otra me entero. Y de Brigitte Pozo no la conocía, con 23 millones de seguidores en TikTok. A esta chica boliviana en Japón jamás la había escuchado hasta que pasó esto. Y ahora, ¿qué sucedió? Esto es como 500 mil seguidores en TikTok, me dedico a las videobloggers. O sea, mi tema son las videobloggers y no la conocía. O sea, ¿de verdad? ¿Eres tan relevante? Ay, no. Ay, no, qué oso. Mejor que ni los presuma. ¿Por qué meternos con las personitas? Ellos no saben exponer, señoras. Tengan respeto. La mamá no debió exponerlo. Exacto. Y la mamá con la que se debió haber enojado es con Dalis. ¿Cómo utiliza la foto de su hijo para un tema tan complicado? Que se enoje con Dalis. La pobre Gina se disculpó en Instagram por la imagen del niño, pero la mamá y su amiga son las culpables totalmente. Todo está muy fuerte. Las consecuencias serán funestas. Geomara distribuyó y protagonizó el famoso video. ¡Qué pena por ella! ¿Qué oscura personas? Si las personas que deberían de proteger a su hijo no lo hacen, ¿por qué pide que los demás lo hagan? Y eso es lo más chistoso y lo más incongruente o congruente, tal vez, que tanto Irina, Gina y una servidora nos hemos limitado muchísimo. O sea, lo del tema del niño yo ni lo mencioné, ni siquiera. O sea, igual vi la historia y la pasé, porque es algo con lo cual no lucro, no me meto, no me interesa. O sea, es algo que respeto, ¿no? Entonces, es como, ¿en serio? Pero bueno. Este, pero sí, pero sí, es amiga de Dalis. No hay novedad de cómo reaccionar. Como la gente no se da cuenta lo que es Dalis, cómo no llegan a su Instagram. La casa de los blogueros, totalmente. Ay, esa la del Capón me parece una familia muy interesante. Me caen bien. No las he visto, nada más vi por encimita sus redes y fue de, ay, no. Este, qué feo que hagan todo eso por unos cuantos dólares. Y ¿sabes qué es lo peor, Kikita? Que ni siquiera son tantos dólares. O sea, de verdad no son tantos. Si fueran más, dices, eh. Igual, por ejemplo, no sé, Jukilop, ¿no? Que dices, estuvo mal, estuvo pésimo, pero ganaron millones con su polémica. Y dices, está mal, pero al menos ganaron dinero. Pero aquí, o sea, está mal y ni siquiera ganaron dinero. Ay, no, todo mal, todo mal.